¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? La gente pasa a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la Jolita Alba? ¡Eso! 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 ¿Dónde me llevas? ¿Dónde la vecina? ¡Eso! ¡Eso es la Jolita! ¡Eso es la Jolita! ¡Siga, siga! ¿Y qué le dice mi queridito Concha? ¡Gosa, mi hijo! ¡Gosa! Un precio de ganio se uniró lejos Un precio de ganio se uniró lejos Tengo que regresar Mi generalita Tengo que regresar Le voy a regresar Me hagan querido Un precio de ganio se uniró lejos Un precio de ganio se uniró lejos Tengo que regresar Tengo que regresar Más allá de la noche ¿Serán las damas, no los caballeros? Las damas, por supuesto Más destino, no vos, ¿dónde me llevas? Más destino, loco, ¿dónde me llevas? Quiero regresar, a mi hija, a mi hija, a mi hija Quiero regresar, a mi hija, a mi hija, a mi hija, a mi hija ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh!